Música Muchos comentarios negativos sobre el uso de la bandera dominicana sin escudo. Nuestra periodista Ángela Ramírez preparó un reportaje sobre este tema. Veamos su trabajo. Los dominicanos somos nuestro escudo, nuestro himno y nuestra bandera. Respetar estos símbolos patrios es de suma importancia para defender nuestra dominicanidad. Consideramos que es una imprudencia de aquellos sectores que están utilizando la bandera sin el escudo nacional. En los últimos meses empezaron a surgir denuncias y a compartir imágenes y videos en las redes sociales de la utilización de artículos y lugares en los que se podía ver la bandera dominicana sin escudo. Las críticas no se hicieron esperar. Es que nadie podía entender qué personas del gobierno o qué personaje o quién era tan antidominicano para hacer algo tan macabro. El sábado 19 de octubre se denunció que una bandera dominicana estaba sin escudo en la Universidad de Boston en Estados Unidos. La persona grabó un video para hacer un llamado a las autoridades competentes alegando que no representa la dominicanidad. Este caso fue cierto. Lo primero es que la bandera nacional de conformidad con la constitución de la república no debe usarse nunca sin escudo. No es falta de respeto muy grave. Hay que respetar las cosas que no existen en el país. Normalmente son cosas que son históricas y es identidad nuestra. Asimismo se divulgó que en el estadio Quisqueya se había utilizado la bandera nacional sin el escudo. Información que no era del todo cierto, ya que la bandera tenía escudo en una sola de sus caras. Claramente está consignado por la constitución que hay dos tipos de bandera. La bandera nacional que lleva escudo en el centro y la bandera mercante que no lleva escudo. Ninguna institución oficial ni ningún plantel escolar público o privado debe ondear o usarse de una bandera sin escudo. Me parece que hay una confusión en relación con el uso de mensajes publicitarios en el que algunas instituciones públicas utilizan una línea gráfica en la que aparece un símbolo que semeja, remite a la bandera, pero que no lleva el escudo. La bandera mercante solo se utiliza en embarcaciones en aguas internacionales. No permite la ley actual que se use el escudo en publicidad. Es decir, que el símbolo nacional por excelencia, la bandera con nuestro escudo, es un uso, es de uso oficial. Y no debe de usarse, a mi modo de ver, no debe de usarse en publicidad de ningún tipo. Es decir, que la ley 210-19, promulgada por el presidente de la República, Danilo Medina, en julio de este año, establece en su artículo 28, que es una irreverencia a utilizar el escudo nacional en promociones comerciales con fines de lucro. De igual manera, la ley establece de manera muy clara que solo tienen permiso a utilizar nuestro escudo de armas en hojas timbradas, identificaciones e impresos en general, los funcionarios y representantes de los poderes públicos, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y entidades públicas. Ahora bien, si alguna institución está utilizando la bandera nacional de manera incorrecta o sin su escudo de armas, está violando la Constitución Dominicana, la cual establece en su artículo 31, que ésta se compone de los colores azul ultramar y rojo vermellón, en cuarteles alternados, colocados de tal modo que el azul quede hacia la parte superior del asta, separado por una cruz blanca del ancho de la mitad de la altura de un cuartel y que lleve en el centro el escudo nacional. La nueva ley de símbolos patrios tenemos hasta el 12 de enero para que toda institución o toda persona que haya estado usando un modelo incorrecto del escudo se adecue a la nueva ley porque entonces se comenzarán a aplicar sanciones. Denunciará los casos ante el Ministerio Público y le dará seguimiento en procura de que haya sanciones ejemplares, como hemos señalado, porque hay prisión y multa en cada caso. La ley 210-19 establece una pena de uno a tres meses de prisión y multas de 5 a 20 salarios mínimos del sector público a quien cometa ultraje contra el uso incorrecto de cualquier símbolo patrio. Algo que no se puede negar es que en ocasiones podemos ver por parte de instituciones públicas la utilización de banderas descoloridas y en mal estado y algunas con escudos incorrectos. Y aspiramos entonces a que un uso inadecuado que ha estado presente durante años se comience a resolver porque la propia ley da seis meses a partir de su entrada en vigencia para que se hagan las correcciones del lugar. Porque son muchos los puntos donde se encuentra el escudo nacional incorrecto en espacios públicos de trascendencia como el Panteón Nacional o Panteón de la Patria, en el altar de la patria, en el campus de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y en muchos puntos y en los archivos de las instancias públicas usted encuentra las figuras de primer orden con escudos incorrectos. A raíz de estos hechos surgieron distintas teorías de que desde el gobierno se busca eliminar el escudo nacional a la bandera del país. Hecho que efemérides patria le restó importancia ya que no es una decisión que pueda tomar una persona. No es posible porque para eso habría que reformar la constitución. Es en la constitución desde que nacimos como Estado que está consignado que la bandera nacional son sus colores rojo, azul y rojo con una cruz blanca alternado y llevan el centro, el escudo de arma de la república con el libro de los evangelios abierto en Juan, versículo 8, etc. Eso no se puede modificar a menos que se vaya al Congreso Nacional. Y yo no creo que haya una persona con sensatez que pueda pensar en esa posibilidad. Asimismo, usuarios de las redes sociales y ultranacionalistas aseguraron que esta práctica se estaba dando porque se busca unificar la isla. Es decir, República Dominicana y Haití serían una sola. Pero interés, además para fusionar a Haití y Santo Domingo, que también es algo imposible, ya lo dijo Duarte en el siglo XIX, entre Santo Domingo y Haití no es posible una fusión por razones culturales, históricas, lingüísticas, de todo tipo. Tomando en cuenta que nuestra bandera es la única en el mundo que tiene una Biblia, el Instituto Duartiano denunció que esta práctica se lleva a cabo con la finalidad de eliminar la Biblia del escudo. O sea que el problema no es la bandera, sino la Biblia. Nosotros también sabemos que hay despropósitos y que hay instancias del país que han pretendido sacar del ámbito educativo lo que tiene que ver con la formación religiosa. Y en ese despropósito incluyen al escudo nacional que tiene la Biblia al centro y que tiene el lema nacional de los dominicanos que de acuerdo al artículo 34 de la Constitución de la República actual es Dios, Patria y Libertad. Y esos contenidos religiosos también pertenecen de alguna manera sustraídos o distraídos de los emblemas nacionales. Está en contra de Dios. Los principios están en contra de Dios porque le quitaron hasta la Biblia al escudo. Pero no es también una ofensa utilizar nuestra bandera nacional en artículos como estos. protejamos nuestra bandera porque ella nos recuerda que somos un país soberano, libre e independiente. Si te activa la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Yo estoy motivada y feliz señores porque en el 2020 específicamente el 2 de julio hasta el 17 me voy para Europa con la agencia de viajes Cetinsa. Vamos a recorrer España, Suiza, Francia e Italia. Un tour fabuloso y a un precio que no se puede desperdiciar. 2,500 euros y va usted a disfrutar de alojamiento, incluidos los boletos y desayuno en las habitaciones. Así que no pierda esta oportunidad. Usted que está en Estados Unidos, que trabaja mucho, pues puede apartar con tan solo 250 euros el viaje y tiene toda una cantidad de meses para completar los 2,500 euros que cuesta el viaje. Así que yo espero que ustedes se animen y me acompañen y me acompañen porque yo ya estoy apuntada señores. Especialmente les pido y les solicito que no me dejen sola en este viaje. Vamos a disfrutar porque ¿quién no quiere conocer Venecia, Florencia, Madrid? Así que anímese y a ese precio, por favor, los espero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!